En desarrollo de operaciones militares de control territorial, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de pasta de base de coca en la vereda Pascuita, zona rural del municipio de Ituango, Antioquia. Los grupos armados organizados siguen en su confrontación por el control ilegal del territorio y ese territorio es el que está sembrado en matas de coca. El área limítrofe entre el departamento de Córdoba y el departamento de Antioquia en los municipios de Puerto Libertador e Ituango es un área que tiene presencia de cultivos ilícitos. Ahí el Clan del Golfo y el residual del 18 pretenden controlar ese territorio para tener la renta ilícita de la pasta de base de coca como también tener el corredor de salida hacia el Urabá por todo el nube paramillo de estas rentas como la cocaína. Ahí hay una operación muy fuerte entre la Fuerza de Tarea Aquiles y la Cuarta Brigada. Recordemos que esto mismo tuvimos al principio del año cuando unos habitantes de las veredas de Río Sucio quisieron mostrarle a la Fuerza Pública y lo aceptamos cuando nos mostraron en Juan José que es uno de los corregimientos de Puerto Libertador que estaban siendo intimidados por grupos armados organizados. Hacia allá fue el ejército, la operación hoy se mantiene y estamos con cada una de esas comunidades de Río Sucio, La Flecha que son principalmente las comunidades de Río Sucio, acompañándolos y haciendo un desminado militar con los artefactos que nos vamos encontrando. En este momento estamos atendiendo a la comunidad pero la operación para dar condiciones de seguridad se mantiene buscando que los grupos armados organizados no hagan ese control ilegal del territorio.